Yo creo que en el segundo tiempo el equipo trabajó mucho, jugó menos, pero trabajó mucho. Vuelvo a repetir que era muy importante ganar hoy, muy importante. Era muy importante que nos hicimos en el segundo tiempo. ¿Tenemos alguna ocasión clara para resolver el partido? Con un segundo gol yo creo que lo resolvíamos. Pero realmente creo, realmente creo que tenemos un muy buen plantel de jugadores. Es una pena que tengamos muchos lesionados. Tenemos muchos jugadores jóvenes hoy en el campo, muchos. Hanim, Nasser, Harim, no sé, el mismo Ramadán, no sé, todos muy jóvenes que también necesitan aprendizaje, necesitan aprender a tomar. Eso es día a día, partido a partido. Pero realmente confío, tengo confianza en el trabajo, en nuestro trabajo. Y en el trabajo de los jugadores para conseguir que el equipo siga mejorando, siga consiguiendo cosas. Y en el Farid, mucho más. Yo creo que en el último partido, has dado algunas instrucciones a los jugadores, pero no las han respetado. No las han hecho al pie de la letra. y hoy parece que lo han respetado todo y han hecho todo como debe ser no, no, no creo que haya sido así en el fútbol en el fútbol hay dos equipos si solamente cuando el otro te gana es porque tú no hiciste las desindicaciones yo no creo que haya sido así yo creo que el otro día cometimos algunos errores y lo pagamos igual tuvimos tuvimos alguna situación que se mejoró el tío el free kit de Ali Maloud por ejemplo que pegó en el palo pero ese partido ya es historia y el de hoy es historia ahora tenemos que pensar en el que viene ¿están peleando por hacer una pregunta? estaba preguntando para el próximo partido ¿ya has decidido la lista africana de los jugadores o todavía no? ¿agallé va a estar o no va a estar? ¿quién? agallé nosotros nosotros vamos al hotel ahora a recomponer un poquito toda la situación ver observar vamos a incluir algunos jugadores en la lista no recuerdo con esa actitud pero creo que son tres o cuatro o incluso más o incluso más Then ¿Qué es lo que se dice? Necesitan preparar los jugadores para eso, para que no tengan este bajo. Hay que trabajar más, ¿sí? El campo también estaba pesado, ¿eh? El día de hoy, el mal abogado estaba muy difícil, porque tenía que matar. Pero esto es para los dos equipos, ¿sí? Sí, pero esto era para el Farién, y eso era para el Farién, y eso era para el Ali, la Copa de África, la Copa de África. Ok, chocan, chocan, chocan.